... Precisamente la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, se refirió a la carta que entregó a la ministra de Telecomunicaciones y que como veíamos fue enviada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. En esa carta se le informa que el presidente Iván Duque dispuso que el proyecto de ley de modernización de las TIC incluye un capítulo especial que beneficia a la televisión pública. Leí la carta del gobernador de Antioquia en la que decía que había conversado largo y tendido directamente, personalmente con el presidente Iván Duque. Mabel López, gerente de Teleantioquia, se refirió a la carta que entregó a la ministra de Telecomunicaciones y que fue enviada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en la que se informa que el presidente Iván Duque sugiere que el proyecto de ley de modernización de las TIC incluya un capítulo especial que beneficia a la televisión pública. Pero yo ruego que eso quede, insisto, taxativamente en ese proyecto de ley, la defensa o el capítulo especial que es la fortaleza de la televisión pública, convertir a la televisión pública como un servicio público esencial. Pero mientras que eso llega, que en este proyecto de ley, si quiere, de una manera, perdonen la reiteración, taxativamente que la televisión pública se fortalece y es importante y protagonista en este proyecto de ley. El mandatario departamental Pérez Gutiérrez celebró la iniciativa de la gerente de Teleantioquia de tomar la vocería en defensa de la televisión regional. Aseguró que la voluntad del presidente Duque sería un salvavidas para la televisión regional que es patrimonio de todos los colombianos. Solicité al presidente Duque que hiciéramos un capitulito, es la palabra que he utilizado, con tres o cuatro artículos donde quede claramente que esta nueva ley de televisión o de telecomunicaciones se acuerda a los canales regionales, le va a seguir aportando para producción de televisión como lo hace hasta hoy, que no le pongan nuevos impuestos. El senador Iván Darío Gudelo también apoya esta iniciativa y afirma que la televisión pública se debe defender y que desde el Congreso de la República, toda la banca de Antioqueña, trabajará para que este capítulo sea una realidad y la televisión regional siga llegando a los hogares más apartados de los colombianos. Y si no hay artículos donde quedemos tranquilos, como siempre se le hemos dicho a la ministra en todos los escenarios, necesitamos el pronunciamiento y la tranquilidad de nuestro canal regional para poder avanzar y acompañar un proyecto de esta naturaleza. En este primer encuentro entre los canales regionales y la ministra de Telecomunicaciones, donde sin duda Mabel López está liderando la defensa de la televisión pública, se generó un diálogo cordial en pro de que la modernización de las telecomunicaciones en el país sea una realidad y los derechos de la televisión regional sean protagonistas. Quiero aportar, como se lo dije, ministra.